Dios mío, cuídamela siempre que no se me tenga un lío Me hago una princesa, pero le hago un castillo Me hago una princesa, pero le hago un castillo Él la envía de todos sus corillos Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, voy a jalar el castillo Él la envía de todos sus corillos Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, voy a jalar el castillo Voy a jalar el castillo Dios mío, cuídamela siempre que no se me tenga un lío Me hago una princesa, pero le hago un castillo Antes tenía novio, pero me guía de pillo ¿Cómo se supone que no me iba a enamorar? Si eres un peligro, se te nota el caminar Si se pone frío y te tengo que calentar Por ti quemo dos millones como Pablo Escobar Él la envía de todos sus corillos Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, voy a jalar el castillo El envía de todos sus corillos Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, voy a jalar el castillo Dios mío, cuídamela siempre que no se me tenga un lío Me hago una princesa, pero le hago un castillo Me hago una princesa, pero le hago un castillo ¿Cudo eso ποcture? would belazいた Yo lo hago un castillo Para mi pierwsra Entonces esto lo vuelvo ¿A dónde alguna buysen Me hago un castillo Me hago un castillo Y ya sabía Y ya sabía